Estados Unidos ronda los dos millones de contagios de COVID-19 y eso ha provocado la disminución de migración ilegal procedente de su frontera sur, principalmente del Triángulo Norte. Centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, hendureños que intentan llegar a los Estados Unidos. Ha sido evidente la baja. Es difícil dar una cifra, pero yo le diría que es muy probable que se haya bajado tal vez en un 80% la migración en estos días. El Instituto de Migración guatemalteco refleja una abrupta caída en la llegada de deportados, cifras que respaldan el fenómeno. En enero y febrero de 2020 los deportados eran más de 4.000 mensuales, abril cerró con 716 y mayo con 327. Si se comparan esos datos con 2019 se evidencia una diferencia significativa, pues el año pasado ingresaron más de 5.000 migrantes cada mes vía aérea. Mientras, los datos de nicaragüenses, salvadoreños y hondureños retornados a Guatemala son casi nulos. La propia Embajada de Estados Unidos ha reforzado su campaña para desalentar la migración ilegal con mensajes como estos. Sin embargo, este fenómeno podría ser pasajero y con el desempleo que ya se vive en Centroamérica, la migración puede regresar aún más fuerte. Puede ser que lo que se haya contenido en estas semanas se dispare exponencialmente en las siguientes. Producto de los que ya deseaban migrar y producto de las personas que se van a ver obligados a migrar por situaciones como el desempleo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.